Un estruendo terrible formado al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado en la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira a brillar El pelaje del noble caballo que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos, viendo a su ano que van a colgar Por la rama más alta de un freno, unas hojas lograron pasar El muchacho se mira sereno, ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo o su potro lo pueden salvar Un silbido se escucha de pronto, y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio, se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa, su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida, no se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia, lo quisieron de un árbol colgar Estos serán, dos amigos, que venían de Mapimi Que por no venir sedioquis, robaron Guanacevil Ellos traiban, dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero También traiban maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Válgame el santo niñito, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Música Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que no hay novedad Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal Va la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón buryta Quiero vengarme en mi Mira que no me hiciste Y abrirle su corazón De ver Y salir De ver ções Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la sombra de un guayabo Porroco, porroco, le cantaba el palomito Porroco, porroco, que volviera su niñito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Porroco, porroco, le cantaba el palomito Porroco, porroco, que volviera su niñito Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Corroco, porroco, le cantaba el palomito Corroco, porroco, que volviera su niñito Corroco, porroco, que volviera su niñito Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales Música El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Música Lucita era de la costa De Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Música En que laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Música Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Música Lucita era de la posta De Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Salieron de madrugada Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba La fiesta se celebraba En el rancho del pitallo Música Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaban En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Queda de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tal los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Cuida el rancho Y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado En la puerta del triste jacal Música De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar Música A empeñones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto Música Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Música Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Música Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Música Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un jovero Música En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios De vía Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música Música Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música Música En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música En las cumbres de un verde mezquite Música Tristemente cantaba un jilguero Música Música Y decían sus cantares Tan tristes Como daña Un amor traicionero Música Música Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Si, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Y ya, 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 Cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieran mucha falta Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Más no me entrego Tampai ¡Sondrisa! ¡Yii! Patriot Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la sombra de un guayabú Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su niñito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su niñito Música En las cumbres del guayabú, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su niñito Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas, allá entre los mezquitales Música El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Música Lucita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Música Dicen que en laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Música Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Música Lucita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitallo Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Queda de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar, nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como le dijo su padre, cuando de rancho salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Música Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Música Música Un estruendo terrible formado, al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado, ni los perros quisieron ladrar Música La culata del rifle estrellado, en la puerta del triste jacal Música De un muchacho se perfila el rostro, al abrir la puerta del jacal Música Lo que tengo no más es mi potro, pero no se lo pueden llevar Música Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar Música A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira brillar Música El pelaje del noble caballo, que en la turba se viene a llevar Música Se revuelve y se para de manos, viendo a su amo que van a colgar Música Por la rama más alta de un freno, unas hojas lograron pasar El muchacho se mira sereno, ni la muerte lo puede asustar Música Solamente un milagro supremo, o su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto, y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio, se echa encima y empieza a patear Música El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa, su valor se comienza a notar Música Cada instante se juega la vida, no se cansa de tanto buscar Música A los hombres que por pura envidia, lo quisieron de un árbol colgar Música 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 Música